ya se están abriendo muchas puertas donde pero debemos tener un sistema de poder abarcar todo para poder abarcar todo y ya deberíamos tener más profesores pero todavía están entrenándose sus micrófonos cierren por favor y por eso vamos a continuar teniendo estos mensajes para poder levantarlos como maestros y están teniendo los mensajes pero no se están aferrando al contenido que quiero que se aferren entonces pienso también que no podemos esperar hasta que se gradúen todos entonces pienso también que no podemos esperar hasta que se gradúen todos y por eso también pienso que debemos tener un entrenamiento especial para aquellos futuros maestros que queremos levantar y tenemos muchas solicitudes para abrir o aperturar escuelas de evangelismo pero ¿qué hacemos abriendo más escuelas de evangelismo? si no hay maestros que puedan dar continuación a esas escuelas de evangelismo entonces pienso levantar también algunos miembros que puedan hacer esto rápidamente y avanzar con ellos para no estar esperando hasta el último día de la graduación y por eso en abril después de la conferencia de universitarios y jóvenes de latinoamérica que es del 12, 13 y 14 de abril después ni bien terminado vamos a comenzar el entrenamiento concentrado de los maestros porque es la manera más rápida de poder levantar este entrenamiento de discípulos y para poder levantarlos en el ministerio de manera más especializada y entonces será más específico las obras en el campo cuando levantamos también a los maestros especializados y dentro de sus iglesias ustedes deben levantar a los empresarios preparados y levantar los ministerios dentro de sus propias iglesias como ministerio de niños, de primaria, de secundaria, de jóvenes, adultos, universitarios y también en los trabajos y también en los maestros en los maestros en los maestros que pueden ustedes encontrar en el campo y esto les digo porque quiero ir al campo y hay una urgencia en el campo por eso se les digo entonces tengo pensado este año en concentrarme en entrenar y preparar a los maestros los maestros por eso por eso por eso mexico también debe hacerse también pero ahora colombia venezuela por eso por eso por eso por eso por eso por eso y claro en un comienzo va a ser aquí en México porque es donde se concentran muchos profesores pero hay veces que por causa de la visa por causa de la visa no pueden ir muchos de otros países a México entonces es necesario que no solamente sea de manera concentrada en México sino que más adelante también será de manera concentrada en Colombia y en Venezuela en diferentes países así pues los maestros que si los maestros que todos como que son m los maestros que el maestros la en control lo que hermana Carmen gracias ok y queremos dar estos textos que los libros que hemos dado de entrenamiento, pero esos libros de entrenamiento que hemos dado que puedan leerlo más de 700 veces. Y vamos a estar subiendo este texto, este libro en el grupo de WhatsApp. Y vamos a darle estos mensajes a ustedes para que puedan hacer también los entrenamientos. Y lo que hace falta es la traducción de estos mensajes. Y les pido que después que ya se traducidos estos mensajes, ustedes puedan repasarlo todos ustedes, de mañana a tarde y noche, para que puedan ser levantados como maestros, como se lo estoy pidiendo. Y aquel que está preparado, pues Dios lo va a usar. Y como entrenamiento les digo que ustedes lean continuamente y repetitivamente los textos que les estoy dando y los mensajes que están recibiendo. Y yo le voy a estar dando los mensajes en un mes aproximadamente. Y puede ser que tome más tiempo de traducción y todos los libros que quiero enviarles. Gracias. 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 Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. 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 Y habla de la evangelización mundial, especialmente cuando leemos Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Deben tener ustedes esto en sus vidas cuando hablamos de la evangelización mundial? ¿Deben tener ustedes esto en sus vidas cuando hablamos de la evangelización mundial? Y esto le quiero pedir a los pastores cuando se enfocan en sus propias iglesias. ¿Deben tener ustedes? 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 Entonces, aferrense a la evangelización de su región, de su país y del mundo. Y luego también hay algo que deben tener en mente. La razón por la cual se establece en la escuela de evangelismo es para poder dejar saber el mandato mundial de Cristo. Los pastores deben estar delante del mandato de Cristo. No piensen en el pastorado, sino piensen en el mandato de Cristo. Entonces, nunca vamos a poder quitarnos o salirnos de este mandato porque precisamente es eso, un mandato de Dios. ¿Es diferente cuando lo vemos como el mandato de Cristo o como simplemente un pastorado? Porque el pastorado verdadero lo hace Cristo. Cristo lo guía de manera perfecta. Cuando pensamos en el mandato de Cristo, piensen en una cosa, piensen en Emmanuel. ¿Qué quiero decirles? La iglesia lo va a levantar el Señor. Yo solamente sigo el mandato de Cristo. Entonces, por este mandato es que nosotros establecemos la escuela de evangelismo. Ese es uno de los propósitos. Y el tercer objetivo es poder buscar y encontrar el método y el contenido de Cristo. El método y el contenido de Cristo. Si no es el contenido y el método de Cristo, debemos votarlo, entonces. Esto, por favor, recuerden. No hay un método que podemos poner en el lugar del método de Jesús. No podemos reemplazar el método de Jesús. Y luego, el propósito de establecer la escuela de evangelismo es para poder tener unidad con los pastores de la región. O sea, hay otros pastores en la región y se establece esta escuela de evangelismo para tener unidad con ellos. Y si no podemos tener unidad con ellos, no vamos a hacer la evangelización de la región. Gracias, Raúl. Raúl 목사님. Acaba de llegar el pastor Raúl. Entonces, si los pastores se enfocan en ver esto como un campamento, pues van a poder evangelizar la región. Porque ya no están enfocados únicamente en su propia iglesia. Ya no es un solo lugar o una sola iglesia que debe tener vida o recobrar vida. sino que es todas las iglesias alrededor que recobran vida. Entonces, ya no es verlo solamente como su propia iglesia, sino verlo en su totalidad como un campamento. Hola, mis amuelito. Hola, mis amuelito. Mi pasión. Mi pasión. Mi pasión. Mi pasión. Mi pasión es igual de bonita. ¿No? ¿Tiene eso? No. No. Pero es igual. Y otro punto importante es, no se estén preocupando por las finanzas, pero si restauran la economía de la luz, es decir, los diezmos en sus iglesias. Y yo sé que es, no sé cómo lo tomarán, que hable de los diezmos hacia los pastores. Por eso, cada lugar que vayamos, y también cuando hablamos de la escuela de evangelismo, en los lugares que logramos, vamos a hablar acerca de los diezmos. ¿Por qué? Porque van a venir respuestas a aquellos pastores que restablecen los diezmos en sus iglesias. Y eso va a ser una respuesta para los pastores, una respuesta en su economía. Y porque el diezmo es la economía de Dios, entonces Dios va a bendecir eso. Esto voy a estar hablando en las escuelas de evangelismo y lo tenemos que restaurar. Por eso tenemos que ir con los discípulos y con los pastores en la escuela de evangelismo y hablar acerca de los diezmos para que puedan restaurarlo. Y así en Corea fue establecido también y Dios restauró toda la economía para poder hacer este movimiento. Si lo hacemos de acuerdo al mandato de Cristo, entonces todas las cosas van a tomar lugar porque lo hacemos de acuerdo al mandato. Jesús también habló acerca de los diezmos. Y si restauramos eso, vamos a restaurar la visión de salvar Latinoamérica y el mundo entero. Esta vez hemos estado en Colombia y muchos pastores y líderes han recibido el entrenamiento. Sí. 우리 안에 있는 제자들이 많이 모이니까 Y pues como hay muchos discípulos que van conmigo A las cuales tengo que costear también sus pasajes o sus hoteles o sus comidas También es una inversión grande que se hace Y si no tuviéramos esta economía pues hubiera sido muy difícil que podamos llevar a cabo esto Por eso pienso también que cada discípulo que venga Que tenga su propia iglesia o expuesto en una iglesia Que su iglesia sea también responsable de enviar al discípulo al campo Pero si no lo hacemos así entonces no vamos a poder movernos en Latinoamérica Y Dios va realmente a bendecir todo esto si restauramos la economía de los diezmos Hay una economía que Dios ha preparado y por eso debemos orar para esa economía Ayudamos a los que tenemos que ayudar pero los que tienen pues que también puedan orar por esa economía Y Dios va a restaurar todas las cosas si nos alineamos con esto Por eso pastores no piensan solamente en su iglesia sino en toda la región y como se van a levantar los discípulos Entonces la escuela de evangelismo va a hacer esa ayuda para poder levantar a los discípulos que están dentro de la región Y el quinto propósito por la cual se establece la escuela de evangelismo es para poder buscar y levantar y comisionar al discípulo globalizado Amén Entonces los que los que me gustan pues no su bonne. Te gusten. Escuchen bien esta palabra los pastores es buscar, levantar y comisionar al discípulo Porque si no globalizamos a los discípulos, no podemos direccionarnos con la dirección de Jesús. Y cuando uno ve el libro de los hechos, es como Jesús comenzó su entrenamiento con los discípulos que ya estaban globalizados. Por eso los pastores, si no encuentran a los discípulos globalizados, ¿qué quiere decir que no están direccionados con la dirección de Jesús? Pero si ustedes tienen la mente de Jesús, van a poder direccionarse con Jesús. Ahora, si no están direccionados con Jesús, pues deben direccionarse rápidamente con Él. ¿Eso qué quiere decir? Le estoy diciendo que tienen que engrandar sus recipientes, asanchar sus recipientes. Oren, para que puedan recibir estos cinco poderes. El poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico y el poder humano. Recuerden esos cinco puntos y tómenlo como su título de oración. Nuevamente se los digo, es el poder espiritual, el poder intelectual, físico, el poder económico y el poder humano. Este debe ser su título de oración de manera específica. Y luego está el sexto propósito. Y en la escuela de evangelismo es bueno que estén presentes también los pastores, también con los maestros. Para que estén presentes también las escuelas, en los departamentos de la escuela dominical, los maestros del departamento de primaria y secundaria. Por eso hagan que los niños en sus escuelas dominicales puedan también hacer la oración de aceptación. Porque esto es un movimiento de vida. Eso ustedes deben absolutamente hacer. Que no solamente sepan canciones, sino que también puedan tener la aceptación en sus vidas. Confirmen continuamente si los niños están realmente sabiendo acerca de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuáles son las obras que hizo Cristo? ¿Por qué son llamados hijos de Dios? Todo eso confirmen continuamente en el corazón de los niños. Por eso, pastores, no se enfoquen en dar buenos mensajes. Enfóquense en si realmente están recibiendo vida las personas en sus iglesias. Por eso, 창시 1, 27, 28, 27, 28. Por eso, restauren de manera definitiva Génesis 1, 27 y 28. ¿Cómo se levanta una gran obra? ¿Cómo se levanta una gran obra? ¿Cómo se levanta una gran obra? ¿Cómo se levanta una obra de Dios en sus iglesias? Y también es ver qué es el entrenamiento de discípulos. Por esa razón, hacemos el entrenamiento de la escuela de evangelismo. en su película. ¿Su micrófono, por favor, apaguen sus micrófonos? ¿Qué es? ¿El micrófono? Silvia. Silvia, por favor, hermana, apague su micrófono. Silvia. Ok, gracias. Por eso comiencen este entrenamiento de discípulos en sus iglesias. Esto es para las escuelas de evangelismo. Entonces, lo más importante es poder ver y encontrar a los discípulos. Y luego es andar juntamente con Jesús. Es para estar juntamente con Él. Marcos 3, del 13 al 15. Esto deben realmente recordar los pastores. Para que puedan levantar concretamente la escuela de evangelismo más adelante. Y también van a ver el campamento. Y cómo se establece esto mediante la escuela de evangelismo. Y lo que Jesús hacía era transmitir la palabra y entraba al campo. Pero no solamente era palabra, sino también el poder que Jesús le mostraba. Y esto es algo que tenemos que realmente ver. Que no es algo simple, no es algo común que se hace. Esta es la manera de realmente hacer discípulos. Es realmente rendir a mis propias cosas. Es realmente vestirnos de Cristo. Ese es el entrenamiento de discípulos. Y no entienden esto realmente mucha gente de la escuela de evangelismo. Y ustedes, claro, van a estar atendiendo la escuela de evangelismo. Y ustedes, claro, van a estar atendiendo la escuela de evangelismo. Esto ustedes deben saberlo realmente. Entonces, el entrenamiento de discípulos de Jesús es revestirnos, tener esa recreación en nuestras vidas. Y el entrenamiento de discípulos de Jesús es revestirnos, tener esa recreación en nuestras vidas. Y el propósito de la escuela de evangelismo es poder transmitir y encargar el gran mandato de Jesús. Y el propósito de la escuela de evangelismo es poder transmitir y encargar el gran mandato de Jesús. Entonces, recuerden muy bien que son obreros, campo y mensaje. Obreros, campo y mensaje. Estos son tres principios básicos para los pastores cuando vayan a sus ministerios. Porque si no levantan obreros en sus iglesias, siempre va a estar solo el pastor. Y si yo no puedo tener una continuación en mi vida, no puedo encargar esta obra a otra persona. Entonces, eso hace que yo me tengo que encargar de todo. O sea, uno solo tiene que encargarse de todo. Y no puedo encargarle a nadie esta obra? ¿Por qué? Porque no tengo obreros. Y como no tengo obreros, pues por mucho mensaje que pueda tener, no hay a quien encargarle esto. Entonces, yo dije, ah, está bien. De repente puedo carecer de algunas cosas, pero simplemente con encargarle esto a otras personas es suficiente. No es que yo lo haga, es Dios quien lo hace. Y cuando ustedes ya tienen a alguien a quien encargarle, la iglesia crece más rápido, de manera rápida. Por eso no tratan de hacerlo todos, solamente ustedes. Busquen obreros a quien realmente puedan encargar. Se va a dar cuenta que van a levantarse muchos obreros cuando ustedes empiezan a hacer la escuela de evangelismo. Se van a levantar muchos obreros. Entonces, ¿a quién puedo encargarle? Van a decir los pastores, solamente al discípulo. Hace falta que le encargue a los discípulos nada más. Pero si el pastor no ve esto, nunca va a poder salvar el campo. Pero cuando ustedes se dan cuenta, ah, yo realmente tengo que salvar ese campo porque es un campo donde la gente está muriendo. Allí van a realmente abrir sus ojos. Entonces, ¿cuál es el campo donde la gente está muriendo? Y allí van a realmente abrir sus ojos. A ver a qué campo deben realmente entrar. Y de ahí ya los pastores van a poder dar este mensaje a sus discípulos y van a decirle a sus discípulos, este mensaje es el mensaje que tienes que transmitir. Y este es el Emanuel. Emanuel, el entrenamiento que ustedes tienen que dar a sus discípulos es prácticamente Emanuel. Pero, ¿cómo es Emanuel? Y hay algunas veces en que Emanuel no va a tomar lugar en sus vidas. Pero allí los discípulos tienen que realmente entregar sus vidas. Emanuel y los pastores tienen que realmente entregar sus vidas por Emanuel. ¿Al punto de que van a poder superar todas las cosas por causa de Emanuel? ¿Piensan en qué? ¿En Jacobo? Igual como Jacobo, que peleó contra el ángel y ganó. ¿Hana님이 나와 함께하지 않으면 난 갈 수 없습니다? Dijo, Señor, si tú no me bendices, no puedo avanzar, no puedo ir más. Emanuel, si tú no me bendices, no puedo avanzar, no puedo ir más. Entonces, pastores, perder esto. Hasta que se levante esto, háganlo continuamente. Por causa de esto, ustedes deben hacer la oración que arriesga sus propias vidas. Bocsánim, el corazón del Emanuel no ha terminado. Aquí hay una certeza. ¿Tengan ustedes convicción de Emanuel en sus corazones, pastores? Si ustedes no tienen esa respuesta en sus vidas, no va a poder tomar lugar el ministerio para ustedes. ¿Tenemos que realmente tener nuestro corazón en Emanuel? Nada más que Emanuel. Y así también fue para los ángeles. ¿Hacer la escuela de evangelismo con esto? Y luego está la dirección de la escuela de evangelismo. Habla acerca de el cumplimiento de la palabra. Es poder enseñar el plan maestro en la escuela de evangelismo. Esto no lo puedo hablar todo ahora, pero ya cuando vayamos estableciendo la escuela de evangelismo, lo veremos. Porque el Señor Jesús comenzó con un plan maestro. Esto es la diferencia entre el que ve y el que no ve. Es el que se da cuenta y el que no se da cuenta. No podemos hacer una obra grande con cosas pequeñas. ¿A qué me refiero? A que si yo no tengo el plan maestro, no voy a poder llevar a cabo las obras grandes que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, los pastores deben tener la imagen completa, la imagen entera. En abril, en el entrenamiento de los maestros voy a estar hablando acerca de esto. Es también hacer que entiendan profundamente cuál es el método y la estrategia de Jesús. Es poder enseñar cuál es el contenido de Jesús. Es decir, ¿qué tipo de contenido y estrategia tenía Jesús? ¿Por qué Jesús dijo eso? Enseñándoles que guarden todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús enseñó todo su contenido. Él dio todo, la estrategia y no es que él estuvo experimentando o diciéndole a ellos que intenten hacer algo. Porque no va de acuerdo al método o la estrategia humana. Porque todos los métodos del ser humano no se comparan con esto, son incorrectos. Entonces, mientras hacemos el entrenamiento de discípulos, lo que va a ir cambiando es nuestra naturaleza. Por eso pedimos siempre que tomen apuntes de los mensajes. Y si aquel que está preparado en el mensaje pueden ustedes darles un encargo. Y luego también está la dirección de su ministerio. Debemos recibir entrenamiento para poder salvar el campo. Esa es la dirección. La dirección es establecer al individuo, al iglesia, a la región y al mundo. ¿Por qué? Porque si se salva el individuo, se salva la iglesia. Si se salva la iglesia, se salva la región. Y si se salva la región, se salva el mundo, entonces. Y luego está el ministerio especializado. Eso quiere decir que si tienen algún talento o profesión, esa profesión se establece para poder salvar el mundo. Y luego están los materiales. Los materiales que se hacen dentro de la escuela de evangelismo. En esta época del COVID, ¿no están viniendo mucho a la iglesia por causa de la pandemia? En países más adelantados, no están yendo a la iglesia al templo a durar. Están en casa. Todos están en casa y por Zoom. Es todo en internet. Y si eso pasa uno o dos años, ya se convierte en una costumbre. Ya no van a querer ir a la iglesia. Solamente va el 20 o el 30 por ciento. Es una iglesia inmensa, que puede albergar a 5,000, 10,000 personas, pero solamente hay un porcentaje de 50, 100 personas en esa iglesia inmensa. Entonces, como ya no hay manera de poder continuar la iglesia, terminan vendiendo la iglesia. Las personas terminan diciendo, ah, qué bueno que se ha abierto esta pandemia, porque solamente podemos dar el culto desde casa, ya no hace falta ir al templo, dicen. Entonces, ya no hay una comunión entre los miembros de la iglesia. Es una situación grave. Eso se convierte en algo grave. Si no hay una comunión entre los miembros de la iglesia, no hay una comunión entre los miembros de la iglesia. Tenemos que igual reunirnos en la iglesia por muy difícil que sea la situación. Por eso en los países de potencia, no tienen este tipo de comunión, no lo están teniendo. Entonces, claro, tenemos ahora estas reuniones por Zoom, pero no quiere decir que nos dejamos de congregar. Esa es la respuesta que debemos tener. Están los materiales que son los mensajes del Evangelio para el campo, las cartas del Evangelio y el material de nueva vida y nuevo vivir que les voy a estar transmitiendo más adelante. Por eso el propósito es tener una buena dirección. Por eso establecemos la Escuela de Evangelismo. La escuelas de Evangelismo es un poco más importante, pero en realidad, nosotros les voy a estudiar los miembros de la Escuela de Evangelismo es un poco más importante. Hay muchas cosas que podemos compartir, pero solamente hemos visto tanto el propósito y la dirección de la Escuela de Evangelismo. Es diferente el entrenamiento de discipulo con lo que estamos viendo ahora. La dirección de Jesucristo es diferente. Porque digamos que dan el mensaje el día domingo y luego durante la semana no saben qué están haciendo, qué dirección están tomando, cómo les va la iglesia. Eso ya es una iglesia muerta en sí. O una iglesia que ha caído en la religión. Entonces, Jesucristo es que los miembros de los miembros de la iglesia muerta en sí. Y entonces, Jesucristo es como un mensaje. Y así, Jesucristo es que los miembros de la iglesia muerta en sí. Nuestro entrenamiento que hacemos ahora de discipulos no es un entrenamiento para que tengan un crecimiento dentro de sus iglesias, un avivamiento. Es poder tomar a los discípulos y ser un soporte y apoyo para ellos. Cuando está la iglesia establecida para dar cumplimiento a la palabra, van a ver cómo completamente cambia esa iglesia. Tienen que ir a esa recreación de Génesis 1, 27, 28, toda la iglesia. Esto es algo asombroso cuando me pongo a pensar en el plan de Jesús. Entonces, este mensaje que escuchamos, muchos de los discípulos de la iglesia comenzaron a los discípulos en México y Latinoamérica, junto con los pastores. Por eso debemos ser la plataforma para este movimiento y direccionarnos hacia Latinoamérica y el mundo. Dios está preparando este gran ejército como los huesos secos de Ezequiel 37. Nosotros somos la esperanza de la Tierra. Amén. 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 Vamos a tomar la foto de asistencia y vamos a hacerlag glare. Amén. Abran sus cámaras, por favor. Yanis. Yanis. Yohan Сейчас. Yohan Schein. Lorencia Ok LL 사진 좀 찍으세요 Cómo 네 찍겠습니다 두 번째 페이지 두 번째 페이지 알리안사 레이오니온 다니엘 다니엘 셀렛다 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 Ok 아 나이로 나이로 하메 레아폴드 마지막 세 번째 페이지 Abram Karina 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 Luis Amen Juan Escalona 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 Daniel Almaraz Sandra Juan Escalona presente Pastor Presente Presente Ok Lena Juan Juan Escalona Tres Arley Presente Juan Escalona 하나 하나 Dos Presente Pastor Luis Amen 네 오늘 오늘은 특별히 메시지라기 보다가 우리 전두학교에 대한 전두학교 미래 우리 미래 훈련을 위한 전두학교에 대해서 이야기 좀 했습니다. 그래서 어떻게 해야 되겠다는 각오를 한 세사람만 이야기 한번 해주시면 좋겠습니다. 네 Más que un mensaje el día de hoy hemos escuchado la dirección de la escuela de evangelismo para este año. Entonces nos gustaría escuchar de algunos de ustedes que hagan su fórum concerniente a cuál es la dirección que van a tomar. 네 좀 시급한 상황이 때문에 전두학교 강사를 제가 그냥 시급한 상황 때문에 이 말씀을 드렸습니다. Esto es algo urgente en esta época de la escuela de evangelismo que necesitamos levantar. 그래서 지금 현재 임명된 제자들을 통해서 여러분 중에 빨리 훈련시킬 자들을 이렇게 선발을 할 것입니다. Por eso deben levantarse los maestros dentro de ustedes rápidamente para que se siga desarrollando esta escuela de evangelismo. 네 이번에는 멕시코 하지만 다음부터는 국가별로 들어가서 그 현지에서 교수의 언어를 뽑아서 집중적으로 훈련시킬 그런 계획입니다. esta vez vamos a hacer el entrenamiento concentrado en México pero las próximas veces vamos a hacer en cada país. Ok Próximamente Colombia 네 오늘 누가 좀 얘기해 주십시오. 오늘 듣고 전두학교에 대한 뭐 앞으로 어떻게 해야 될지 이런 어떤 전두학교에 관한 질문도 괜찮고요 또 오늘 들으면서 어떤 각오를 했다는 것도 괜찮고요 그래서 네 그 정리를 향한 게요 네 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 conectan por primera vez a esta escuela con respecto al tema que el pastor Lee pues hoy nos ha explicado sobre la escuela de evangelización. Realmente enfoquémonos en no solamente hacer crecer las obras con nuestras iglesias, sino enfoquémonos y pongamos la mirada en la evangelización para luego así poder conquistar la región y luego conquistemos la región donde estamos las naciones, haciendo así el mandato de Cristo, que realmente para eso es que hemos sido escondidos. Sí, pastor, ¿puedes seguir hoy? ¿Eso es todo? No lo es? No, no es nada. Ok. 그래서 그렇게 하면 지역을 살고 그렇게 하면 교회도 부흔하고 교회도 더 살아나고 그래서 자기 교회만 아니라 전도학교에서 전 지역에서 전 교회들은 크리스도의 명령을 일으키시는 거에요. 감사합니다. 아멘. 다시 한 번 말씀해주셨습니다. ¿같은 사람? pastor. pastor. pastor Samuel. bendiciones pastores. y pastor Samuel y luego la pastora Rebeca. Yo creo que las escuelas de evangelismo realmente nos permiten tener un contexto completo del movimiento mundial de discípulos, entonces creo que es muy importante la escuela de evangelismo, cuando recibimos el entrenamiento pues nos preparamos para evangelizar, para compartir el mensaje, pero la escuela de evangelismo nos permite ser obreros, nos permite trabajar en la capacitación de pastores y de iglesias para que sea exponencial el crecimiento del evangelio, yo creo que el pastor y lo dijo, nos vuelve discípulos con una visión global, mi compromiso con la escuela de evangelismo al máximo, espero poder estar en México en el entrenamiento y ser parte del equipo para organizar las escuelas en Colombia por supuesto inicialmente y ayudarlas a establecer donde el Señor nos permita, pero totalmente comprometidos, queremos ser discípulos globales. Gracias. 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 Una persona más, pastora Rebeca, perdón. Sí, pastor Cristian, muchas gracias. Pues bueno, nosotros desde que comenzamos a recibir este entrenamiento, lo empezamos a poner por práctica en la iglesia. De hecho, ya vamos como más o menos seis, siete meses, aunque no tenemos establecida una iglesia, una escuela de evangelismo como tal, nosotros ya estamos compartiendo este mensaje y estamos viendo los resultados que el pastor está diciéndonos en este momento. Aunque estos propósitos que él nos está mencionando, los cinco propósitos de la escuela de evangelismo nos están abriendo más el entendimiento para que nosotros podamos enfocarnos más hacia los discípulos. Y creo que se están levantando las obras en el Señor, tanto una de las cosas que se están levantando son las finanzas, como dice él, que restauramos los diezmos en la iglesia y eso se está restaurando y para tener una unidad en la región. También, por medio de este entrenamiento, también por medio de este entrenamiento, hemos trabajado con diferentes factores. Gracias, pastor Cristian. Daniel, Palich, Michael, Alma. ¿Qué quieres? Alma, Michael. Su micrófono, pastor Alma. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok. Juan Pablo, puedo. y a través de la iglesia donde estamos de acuerdo entonces nos v Yeah, de hecho, ese es el que nosotros hablamos de 10.1 a lo que nos dice, sobre todo, nos renunciamos. 11조, se ha vuelto. Entonces, la respuesta es que tenemos que tener que tener la respuesta. Hoy, la escuela de la escuela de los propietarios y la perspectiva de los propietarios sobre el tema, y le agradezco a eso. Entonces, la escuela de la escuela de la escuela, ¿Hay algo más que quiero agregar, pastor? Sí, pastor. Nos dijo el pastor que si no estamos direccionados con Jesús debemos hacerlo rápidamente para engrandecer nuestros recipientes y que debemos llorar de una manera específica con los cinco poderes que tenemos que recibir como pastores. El poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico y el poder humano. Y tenemos que tenerlo como un título de oración específica. Eso fue lo que aprendí. Muy bien. Gracias. Gracias. Hay alguien que ha venido Entrado aquí por primera vez Yardelli Pastor Hammer Puede saludar por favor Pastor Hammer que entra por primera vez Aquí al Zoom Tiene cámara Pregunta al pastor Ahí está Bueno este Escuchando pues Lo que nos compartía El pastor Lee Muy interesante El trabajo que debemos hacer No pensando Solamente en nuestra iglesia Sino pensando en el trabajo que debemos hacer como pastores en Latinoamérica En esta escuela de evangelismo También tener en cuenta los cinco poderes que nos compartió Que son muy importantes Dentro de ellos El económico Pues que también Es fundamental para mover todos los Los planes que tenemos como Como ministerio Entonces estuve muy pendiente allí De lo que nos compartía De la palabra que nos daba Y motivado pues a seguir aprendiendo Y seguir aquí en la escuela Formando me Y estar a la expectativa de lo que Dios nos está dirigiendo a hacer Sí Yo creo que Hay mucha gente acá Y seguir juntos Y un Huen Huelve 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 vez. Bienvenida. Gracias. Se puede presentar, ¿Sí? ¿De dónde viene su iglesia o qué país? Perdón, disculpe. Hola, pastores. Soy Yardelli Pamela Mesa Morales, de México. Yo soy del Estado de México y estuve en el entrenamiento en Alfajayucan la semana del 4. La semana pasada, perdón. Alfajayucan. Alfajayucan. Ah. Sí, pero yo soy la pastora que venía del Estado de México. La pastora, Estado de México. Ah. Ok, gracias, pastora. Un gusto conocerla. Bienvenida. Igualmente, pastora. Gracias. Yardelli, México, es México, es México, es México. Alfaayucan es Julián el patateo. Gracias. 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 Bienvenida, Pame. Todo. O del Torón, salam. ¿Alguien más que esté aquí por primera vez? Carmen Ortega, de acá, de Montería. Por primera vez estuve en el curso de ahorita de la semana pasada. Y bueno, quiero aprender más. Gracias. Amén Amén Amén, gracias ¿Hay nadie más? Amén, sí señor Yo soy la pastora Ana Pacheco que estuvo en el entrenamiento de la semana pasada en Montería también y es un gusto estar con ustedes Pastora Ana, bendiciones Usted es la esposa del pastor Ovidio, ¿cierto? Sí señor Amén, gracias Bienvenida pastora Ana Gracias Amén, ¿hay alguien más? Bien, bien Gracias Bien, muchas gracias Yannis 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 Pamela Es Pamela Pamela Sí, mi nombre es Chardeli el primero Chardeli Pamela 벌써 인사했습니다, 목사님 In사했어 Ok Yannis 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 Pastora Pastora Marisela No se escucha su micrófono Disculpe Y está hablando Yannis Perdón, Yannis está hablando pero no se escucha nada Tampoco dice el pastor Lee Sí Buenas tardes Ok Buenas tardes Como les decía ahorita Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el audio No escucho muy bien Pero sí Yo soy la esposa del pastorel Y así de Montería Él estuvo en la capacitación Yo no pude estar con ustedes porque me encuentro acá en Bogotá con la niña en unas citas médicas oftalmológicas pero es la primera vez que estoy aquí en contacto con ustedes y me parece muy excelente el tema que estamos tratando él me había comentado un poco por razones un poquito mayores pues él no se pudo contactar pero yo estoy aquí con ustedes me ha parecido magnífico es muy importante todo lo que el pastor Lee nos ha dicho y me parece maravilloso las escuelas dominicales y hacer los discípulos para llevar o expandir el Evangelio de Cristo Muchísimas gracias Dios les bendiga Gracias doctor Yanis Yanis Moxanimi Elias Moxanimi YP Elias Moxanimi Montería es un 훈련 받고 지금 Yanis Moxanimi Bogotá 있습니다 그래서 이렇게 인터넷 인터넷 연결이 잘 안 좋아가지고 그래서 지금은 많이 이야기할 수 없는데 없는데 그런데 메시지 들었어요 메시지 아주 좋아하고 성교사님이 말씀도 많이 운해 받고 계속 훈련 받고 싶고 계속 잘 안 좋아하고 싶다고 여기 합니다 아멘 아멘 muchas gracias muy bien gracias hay alguien más mi nombre es Yuri Herrera soy la esposa del pastor Johan Chan yo tampoco puedo estar en la capacitación en Montería él sí estuvo nosotros vivimos acá en Pueblo Nuevo Córdoba también pues ha sido agradable ha sido gracias a Dios pues que se estén dando todas estas capacitaciones porque esto motiva mucho a uno y motiva a la iglesia como tal para seguir con el camino que Dios nos encomendó que Jesús nos encomendó para que todos hiciéramos gracias su nombre dijo que era Yuri perdón disculpe Yuri 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 Errera OK gracias gracias Gracias. Te despido, pastores. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias, pastores. Bendiciones. Bendiciones, pastores. Chao. Bye, bye. Bye. Chao, pastor Luis. Chao, chao, chao. Chao, bendiciones. Chao a todos. Chao, bendiciones, pastores. A todos, pastores. A Rebeca. Saludos. Un otro recién llegará. Saludos, hasta luego. Pastor Luis, hasta luego. Un otro recién llegará. Saludos. Lili. Adiós, pastor Luis. Ovidio. Chao, pastor Luis. Te lo bendiga. Te lo bendiga, Ovidio. Ana Pacheco. Pastor Balán, Dios le bendiga. Buenas noches. Amén. A ver, Orozco. Alán, buena por la camisa. Parece pura el pueblo. Bendiciones, Pastor Luis. Mi camisa, pastor. Raúl. Raúl, a más de Jesús. Ahora estamos en el lado de Tota. Saludemos a Loli por un momento. Sí. A la cama. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Abrazo. Lucas, Mateo. Chao. Saludos a todos. Raúl. Raúl por un estudio. Adiós. Adiós. Acá estamos por Moxani. Sí. Raúl. 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 Raúl y todos por los ríos. Raúl. Raúl. Saludos, Raúl. 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 Bendiciones. Bendiciones. Pablo. Jaramillo, Lí. A mí. Pastor Arba. A placer. Roberto. Daniel. Daniel. Boxani. Daniel, Lí. Alma, Lí. Lí. Family, Lí. Family, Lí. Sí. Bendiciones. Gracias, Pastor Daniel. Hasta luego. Saludos. 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 Ok. All right. Amen. 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 Abelio, Palete, amen. Naom, amen. Pastor Lee, amen. Amen. Lili, amen. 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 That's okay. London. Amen. Okay. Leon. Mi Leon. biology Número día.